Estamos a punto de entrar a Brest por un puente muy bonito que quise grabar. Espero que a ustedes también les guste. Se parece al puente de Tabasco. Todas las casas del mismo color. Blanco. Así que estamos entrando a Brest. Estas sonido de Tabasco. Si tu réussis a hacer el transicc. A la misma que tu me dames des plans. Porque nosotros, nosotros tenemos un poco de trabajo. Estas sonido de Tabasco. 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 ¡Gracias! 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 ¿Suscríbete al canal? No sé si no. La referencia oficial de caca. No sé si. La referencia oficial de caca. Es interesante como expertise. Sí. ¡Gracias! Alejandro, te voy a mostrar otro lugar donde te hiciste una película hermosa en el mar. ¡Gracias! En una vez que estaremos muy cerca de Brest. Espero que te gusten el lugar. ¡Gracias! También aquí, yo vi algunos detalles que me gustan. ¿El ha bus de baladero? ¿Le ha bus de baladero? Sí, ¡el ha bus de baladero con el barrio! Sí, ¡el est resté filé de coudements! Y me discuté porque esta tarde, yo quería el emmenar a un poco a la mar. Y me dijo que no era muy importante porque en el barrio de baladero, lo que quería era estar con ellos, y discutía con ellos. Yo prefiero eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!